Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas, cariño? Joaquín. Venid, venid. La abuela de Joaquín, ¿qué tal? Bien. Y la mamá. Sí. ¿Y tú qué quieres ser cuando sea más mayor? ¿Por qué llamas a esa altura? Pues me gustaría estudiar física. Pero entonces, ¿por qué te presentas a cantar? Porque me gusta cantar más todavía. Ahí, ahí, ahí. Vámonos. Ah, mira, 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 mira qué poderío. Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía y querer. Porque en España lo que sobra es la guitarra y nos sentimos tan felices de cantar. Oye, vaya, Isabel, esto le está encantando. Y hasta las penas las volvemos alegría, porque tenemos la grandeza de mostrar. ¡Viva el vino y las mujeres y las rosas que calientan nuestro sol. ¡Qué bueno! ¡Viva el vino y las mujeres y las rosas que por algo son regalo del señor! ¡Viva los cuatro puntos cardinales de mi patria! Que vivan los cuatro juntos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España. ¡Viva los cuatro puntos cardinales de mi patria! de gran artista Manolo Escobar, al que he querido y he querido y lo sigo queriendo. Por eso la he cantado contigo. Me ha entrado por aquí de todo. Muchas gracias. Felicidades, cariño, felicidades. Gracias. Es que me encanta, me encanta porque es verdad que parece que llega una nueva generación y que se olvida un poco, ¿no? Como tradiciones o este estilo musical. La copla no se va a perder nunca, no te preocupes, cariño. Me encanta, aparte es que me caes súper bien. O sea, te veo con la sonrisa y transmites una energía tan guay. Y que no me lo creo, aquí está ahora. En el escenario hay que mandar y tú has mandado en el escenario. Muchas gracias, de verdad. Tremendo, tremendo. En el escenario hay que mandar y tu nieto ha mandado. A mí, añadiendo lo que dicen mis compañeras, es que es maravilloso y además cantar algo así que sea de raíz, que es realmente muy nuestro, ese paso doble, bien cantado. Y lo que más me gusta es que vayas ahí con tus bermudas y con tu polo y tus zapatillas y que no vengas con nada más, simplemente así, tal cual. Aquí estoy yo y así canto yo. Sí, señor. Claro. Bueno, vamos a ver qué tienen que votar ahora. Bueno, vamos a votar. Votamos. Vámonos. Venga. A ver, a ver, a ver. Venga, chicos. Vamos. ¡Viva la tibia y las mujeres! ¡Felicidades! Ahora hay que ver con cuánto porcentaje del público. Yo creo que hemos coincidido. ¿Hemos coincidido o no? Creo que hemos coincidido, puede ser. Vamos a verlo en el panel. Vamos a verlo, venga. Venga. ¡86! ¡Viva la copla! ¡Viva la copla! Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Raleo. Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver, suscríbete al canal oficial de YouTube de Idol Kids.